Hola, ¿qué tal? Comenzamos Tertulia Política. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar en este periodo también de campaña electoral, bueno, pues con las formaciones que hoy nos acompañan a lo largo de estas semanas. Bueno, también nosotros vamos a tocar todas las puertas para conocer también, en este caso, las opiniones de todos aquellos que quieran formar parte de este espacio, de este Antena Aragón, Cinco Villas. Bien, hoy debatimos con Chunta Aragonesista y con Así Egea, representando a este último Así Egea Cruz Díez. Muy buenas. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días. Sí, que bien acompañado, ¿eh? Está aquí con una serie de libros, bueno, que es el programa electoral, ¿no? En este caso, Así Egea. Es un libro base y es el programa electoral, las dos cosas. Bueno, pues luego lo contaremos un poquito también. Le acompaña, en este caso, el representante de Chunta Aragonesista, la alcaldía de Egea de los Caballeros, Armando Sancho. Muy buenas. Hola, buenos días, Nuria. Bienvenido. Gracias. Bueno, que días también muy ajetreados, ¿no? Con el programa electoral, vio también, una presentación que tuvo lugar el otro día. Pues efectivamente, si ya llevamos poco trabajo con la campaña electoral, pues muchísimo más. Ya tenemos aquí el programa electoral. Efectivamente, el sábado pasado en el Centro Cívico de Egea hicimos la presentación de las 13 candidaturas, de las 13 listas de Chunta Aragonesista en las cinco villas. 13 listas reales, no hay ni una sola que sea fantasma. Y, bueno, pues creo que somos la tercera fuerza política en cinco villas con el número de candidaturas en las cinco villas. Bueno, pues como bien dices, presentación hace tan solo unos días, bueno, también ha sido así con la CIEGA. Vamos a ir contactando con, en este caso, más voces políticas, pero, bueno, yo quiero empezar por el tema de la semana, que es la sequía, que es la mesa sectorial, que son las declaraciones del consejero Olona, que es el anuncio de ayudas directas. Y claro, esto es una cuestión que tiene que salir en esta tertulia, sobre todo porque las aplicamos los medios también a las propuestas electorales o a las promesas, ¿no? En este caso, bueno, vinculadas a la agricultura. Así que, Cruz 10, vamos a empezar por ahí. Está actuando el gobierno de Aragón con cierta rapidez. Debería de haberlo hecho antes. Si no fueran elecciones, a lo mejor no tendríamos ya estos resultados. ¿Qué piensa CIEGA de la situación de la sequía, de las ayudas y también qué propone, ¿no? Las dos cuestiones. Sí, vamos a ver. El tema de la sequía es ya el indicador de lo que ya se venía avisando. El cambio climático y el paradigma del clima ha hecho su presencia en plena campaña electoral. Está claro, ya veíamos. Los indicadores eran lo que estaban diciendo. Esto es consecuencia. La sequía no es consecuencia ni culpa absolutamente de nadie en ese sentido. Pero sí las consecuencias que ocasionan los años de sequía, porque estos son temas cíclicos en la agricultura, es evidencia lo que es la mala gestión del agua, ¿no? De la mala gestión del agua. Nosotros en Aragón tenemos un problema de gestión del agua que se ha querido contentar a mucha gente con el tema de los riegos y no hay agua para todos. Entonces aquí, ¿qué solución hay a todo esto? O se recrece lo que es el pantano de Yesa y empieza a haber agua para los que están demandando agua y se les ha dado el agua que no existe. Ahora, por ejemplo, este es el problema, que no hay agua para todos, no hay agua ni para los que tenían concesión de agua. Entonces se ha creado un problema. Y este problema, ¿cómo lo va a solucionar el gobierno de Aragón? Pues urgentemente con ayudas. Hay elecciones, vamos a tapar las bocas, vamos a hacer que la gente esté tranquila que va a haber ayudas autonómicas, estatales y de todo tipo. Bueno, los del campo, los agricultores, ganaderos, la gente que se dedica a dar los alimentos, pues lo va a tener bastante complicado en esta situación si persiste la sequía. Estamos casi deseando que llueva, que llueva un poco, que se vayan llenando los pantanos, que haya un poco de alegría en este sentido, porque si hay agua, pues hay alegría para todos. Entonces, ya todos los indicadores, ya vuelvo a repetir, son claros. Vamos a tener un problema serio este verano. Yo que voy por las zonas rurales, veo que están los campos, sobre todo en el secano, están las cosechas totalmente perdidas ya. Está todo ya amarillo, por decirlo de alguna forma. Los granos han crecido demasiado deprisa. Se ha secado todo. Entonces, no sabemos lo que hay. Entonces, no. Ahora mismo, yo creo que los gobiernos no tienen por qué echar ahora la culpa, como siempre, de los problemas, que sea la pandemia, que sea la guerra de Ucrania. Ahora esto se suma a una deficiente gestión de lo que es el agua. Las concesiones excesivas, tanto del gobierno de Aragón como de otras comunidades. No digo que sea exclusivamente del gobierno de Aragón, pero esto es lo que venía a venir. Tenía que haber un ciclo de sequías. Ya está aquí. Se va a sufrir muchísimo y todos los partidos políticos lo llevamos en programa. Nosotros ya hemos hablado ayer, casualmente ya dimos un primer discurso, charla con uno de los pueblos de EGEA. Se habló de este tema. Así, EGEA, por supuesto, que si llega, tiene capacidad de gobierno, va a apoyar sin ninguna fisura a todos los agricultores. De hecho, habilitaremos junto con el gobierno de Aragón, que me imagino que habilitará las líneas de crédito específicas y créditos blandos para que puedan pasar esta temporada, porque tarde o temprano lloverá, si eso está claro, porque es así de cíclico. Y entonces, pues, se irá solventando. Para pasar ese malos momentos, pues, el Ayuntamiento de EGEA estará a la altura si nosotros gobernamos y haremos las medidas que llevamos en el programa, que si quieres luego lo comentamos más pormenorizadamente. Venga, Chuntaragones, ¿qué medidas? ¿Sequía? A ver, yo puedo hablar en primera persona porque, bueno, mucha gente sabe que tengo una pequeña ganadería de reses bravas y lo estoy padeciendo literalmente, directamente. Este año el tema de pastos está imposible. Los piensos, el precio se ha disparado. Al principio era por cosa de cuestión de la guerra de Ucrania, pero bueno, ahora se suma ya el tema de la sequía. Entonces no hay producción, no hay alimento. Y los que tenemos animales, pues, lo estamos sufriendo muchísimo y lo que va a venir, porque incluso la paja, que generalmente era bastante asequible, la paja ya lleva unos precios que se están disparando. Y yo creo que aunque llevo ahora, en el cercano de Célago ya no se va a recoger nada, ni grano ni paja. Por supuesto, la sequía no es un problema específico ni de cinco villas ni de Aragón, es un problema global, es un problema planetario. A lo largo de todo el planeta, pues, aparecen periodos de sequía. Unas veces nos recibimos noticias de California, otras veces de Chile, otras veces de la India y la población, pues, lógicamente lo padece. Creo que además se le añaden otros problemas. Ya no son las altas temperaturas. El sol aquí, justamente en el Valle del Abro, tenemos el cierzo, que seca muchísimo. Hace poco hubo una pequeña tormenta en Egea, que a mí me pilló en la Bardena, que me tuve que poner a refugio, pero al día siguiente, cuando volví a la finca, es que daba la sensación de que no había llovido absolutamente nada. Estaba la tierra, que lo había absorbido todo. Es que no hubo ni charcos. Esa es de conseguida. Este año tampoco hemos tenido nieblas, tan habituales otros años, que incluso han llegado a durar un mes. Pues este año, yo creo, he contado dos días de niebla en todo el invierno, que ya sabemos que la niebla, pues, también humedece la tierra. Es un problema con una solución muy difícil. Posiblemente el gobierno de Aragón lo que va a intentar ahora es parchear. Estamos en periodo de campaña electoral, con lo cual va a evitar que haya voces críticas. También pienso que el sector primario, agricultura y ganadería, no solo el problema es el del agua, que sí que es fundamental, pero tiene también otros factores que hacen muy difícil su viabilidad. Hay más factores de que sí. Precisamente, y antes de contar un poco también las medidas en este caso de agricultura, nos vamos a ir a un tema que tiene que ver en este caso con la instalación de una macrogranja en Biel, que está teniendo su polémica y que precisamente hablando de sequía y hablando de medio ambiente, bueno, pues yo creo que hay que darle la bienvenida. Hablamos con el alcalde del Frago en estos momentos. José Miguel, muy buenas. José Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar. Bueno, pues te escuchamos. Sí, sobre todo la cuestión, ¿no? Saber cómo está el tema, porque hace unos días además enviabas también a los medios de comunicación, bueno, pues un vídeo propio, con los pies, nunca mejor dicho, a remojo en el río. Poca agua, decías. ¿Cómo pueden hacer una macrogranja, bueno, pues al lado de mi pueblo, ¿no? Bueno, pues estamos a mitad de mayo, el río, vamos, es tierrico lo que pasa por aquí y, bueno, pues hubo que descalzarse y meterse de correr el agua, que no nos llegaba el agua ni a un alto villo. Entonces, bueno, pues es que ya son, aparte de la cantidad de estudios, de la cantidad de números y de la cantidad de pruebas que hemos mandado de que, vamos, que estamos tomando ya muestras de agua, que salen los nitratos por encima de lo que pide Confederación, pues bueno, pues ya una prueba gráfica para decir, bueno, ¿qué más necesitáis para decidir? Porque no se ha decidido todavía y, bueno, llevamos desde noviembre con este tema y no es que no se ha decidido, es que a nivel político también parece que es un tema que molesta o que incomoda y que no se habla, pues por ejemplo en la comarca, que debería ser, no sé, pues el apoyo de todo pueblo, pues en la comarca no se habla, en diputación no se habla, no se habla en ningún sitio, porque hay elecciones y no interesa que se hable, pero bueno, nosotros estamos a la espera y no vemos normal que mostrando todos estos datos, todos estos informes, mostrando que ya hay contaminación y yendo a la Fiscalía Medioambiental de Madrid, que por cierto en dos semanas tenemos que ir a declarar, pues aquí en Aragón no se haga absolutamente nada. ¿A qué tenemos miedo? ¿Al cortijo de Javier? ¿O al partido de Javier? ¿O a los partidos que se esconden detrás? Pues no lo sé, pero algo huele podrido en Dinamarca, que tía se explica. Claro, alcalde, usted no ha recibido todavía comunicación de las entidades pertinentes, ya ha pasado un tiempo. Yo, aquí no se ha puesto en contacto ni Confederación, ni Naga, ni absolutamente nadie. Ha habido una denuncia a carreteras porque hizo un desbroce sin autorización y una entrada sin autorización. Pues evidentemente nos hemos saltado la justicia aragonesa porque entendemos que tristemente tenemos más opciones de conseguir las cosas en Madrid que aquí en Aragón y bueno, y estamos ahí en Fiscalía Medioambiental de Madrid, esperando que en dos semanas nos llamen para declarar y para mostrar pues lo que está diciendo Confederación, la táctica nitrache, que todo lo que supere 25 miligramos de purines por litro, de nitratos por litro, ¿vale? Significa que está el río contaminado. No solo está contaminado este río, sino que desde aquí, pues bueno, está Armando y está el señor Cruz con el que he tenido el placer de hablar alguna vez. Deberíamos bajar a los ríos Arba de Biel y Arba de Luesia a su paso por Egea, por Sadaba y por todos estos sitios y tomar muestras de agua. Yo les invito a que tomen muestras de agua, ¿vale? Entonces veremos, ¿vale? La cantidad, la cantidad de contaminación que tienen los ríos de nuestros pueblos, ¿vale? Y entonces ahí a lo mejor con la comarca somos un poco más conscientes y exigimos lo que tenemos que exigir. Vamos a pedir opinión también en este caso, bueno, pues a las personas que están con nosotros. Por un lado, Armando con nosotros, además está en la misma formación. Bueno, no nos olvidemos, Armando, y aquí hay que destacarlo también. Y no es casual que llamemos al alcalde de Frago porque militaban las listas socialistas y ahora ha pasado a Chunta. Yo entiendo que una de las cuestiones ha sido la decepción que se ha encontrado para empezar en esta gestión, ¿no? Desde Chunta. Entiendo que este tema, bueno, pues será uno de los prioritarios también, ¿no? Si al final, bueno, pues hay gobierno, se consigue estar dentro de un gobierno o repetir puesto. Efectivamente, yo pienso que los proyectos de macrogranjas van a ser una línea roja. Es decir, no es que estemos en Chunta. No estamos en contra de las granjas de porcino ni las granjas avícolas. No es estar en contra del qué, sino en el cómo y en el dónde. Es decir, probablemente esta granja que quieren instalar en el término municipal de Biel, si la instalan en EGEA o en Tausté, no va a suponer ningún problema. El problema es el sitio que han elegido para implantar, para plantar esta granja. A orillas de un río, Larva de Biel, que como todos los ríos de las cinco vías son ríos prepirenaicos que llevan agua cuando llueve. Acabamos de hablar de la sequía, con lo cual bajan por todos. Me da igual el Larva de Biel que el Larva de Luesa, que el Riegel, que la Onsella. Son ríos con muy poquito nivel de agua que además si vertimos purines, nitratos, pues bueno, lo complicamos todo muchísimo más. Es inconcebible que a las puertas de una localidad como el Frago, que no serán muchos habitantes, pero son habitantes que van a consumir agua y agua de calidad, pues bueno, quieran poner, pretendan poner una granja que va a absorber demasiada agua, agua que no existe, agua que no hay. Alcalde, si esto ocurre les dejan sin agua de boca, ¿no? Sí, es poner siete pueblos como el Frago encima del Frago. ¿Y qué van a hacer con los muchachos del colegio, por ejemplo, que usted también ha abierto escuela? Pues bueno, pues los muchachos del colegio tenemos un proyecto de doblar, o sea, que vengan nuevas familias y doblar el número de adornado. Tenemos proyectos sociales, económicos, laborales, o sea, el Frago es un pueblo vivo, es un pueblo que le pese a quien le pese se ha movido y ha trabajado a, vamos, a pulmón para hacer muchos proyectos y con este proyecto, pues el agua es vida, evidentemente, y si no tenemos esa vida, pues a lo mejor nos tenemos que plantear pues que el último cierre la puerta aquí. Que, por otra parte, cuando ya, pues alguna reflexión en política nacional, ahora se les llena la boca con la España vaciada, pero no nos engañemos, aquí tanto lo que quiere el Partido Socialista o el Partido Popular como todos los que mandan en Madrid, es que aquí no quede ni Dios y no venga ni el cura y que para poner el molino más fácil, la placa solar más fácil, la granja tocino más grande y ese es el tema, ese es el verdadero tema. Y luego, pues que, hombre, pues la gente que esté en la institución, la gente buena y capacitada y preparada, lo que debe ser valiente y estar ahí a lo que quiera el ciudadano, ¿vale? Siempre que tenga la razón y el Ayuntamiento del Frago me parece que tiene mil razones, que son los mil folios que se ha gastado en estudios, en datos de confederación, en datos del INAGA, en exponerlo en todos los sitios, vamos, porque tenemos un máster de tocinos ya, ¿vale? Podemos explicarle al que quiera, pero claro, entran tantos factores y al final me da la impresión, me da la impresión y es una crítica que hago, ya sabes que siempre hablo claro, me da la impresión que el sillón del personal importa más que lo que le pasa al ciudadano o lo que le pasa al vecino y hasta que no cambiemos eso, pues España no seremos finlandeses, seremos europeos de quinta o de sexta, ¿vale? Y eso hay que empezarlo desde los pueblos, desde las comarcas y desde las formaciones políticas. Vamos a pedir la palabra también a SIEGEA, ¿no? ¿Cómo ve esta situación? Alguna vez hemos comentado también esta tertulia, pero bueno, hablando de sequía, hablando de medidas, ¿no? A los agricultores, es verdad que falta un poco de coherencia, ¿no? O es difícil buscar un equilibrio donde coexistan las dos cosas, ¿no? Las macrogranjas en este caso y un punto destacado además como de interés turístico por su capacidad natural, ¿no? Vamos a ver qué ocurre ahí. Sí, en ese sentido ya hemos hablado en estos micrófonos, ya hemos mostrado nuestra opinión respecto al asunto y hemos animado mucho a la valentía que ha tenido el alcalde de plantarle cara a su propio partido y luego plantarle cara a la administración. Nosotros siempre decíamos que, obviamente, con los datos encima de la mesa, como los tiene ya el alcalde, con sus análisis, la sequía ahora en este sentido le viene a confirmar el problema que va a pasar. Yo espero y deseo que la administración tome cartas en el asunto, tanto el INACA como la Confederación Agráfica del Ebro desautoricen, pero como esto lleva un proceso, cuando nosotros nos enteramos de esto ya estaba el proceso iniciado, no había intención de ponerla, sino que ya estaba el proceso iniciado y entonces había que dejar trabajar a la administración. La administración tiene que ser garante de protección del medio ambiente. Si no lo es, es cuando, como bien dice el señor alcalde, pues es cuando hay que empezar a dudar, a ver si hay algo raro en estas cosas, ¿no? Y esto es lo que hay que cambiar y muy bien hay que cambiarlo desde los pueblos, que también es un criterio que desde así ejea hay que hacerlo desde abajo, desde abajo. Porque los de Madrid, los de Zaragoza, y me acerco más aquí, los de Zaragoza, no nos van a solucionar los problemas que surgen ni en El Frago, ni en Biota, ni en La Llana, Pueblo, ni en Sadaba, ni en Egea mismo, ¿no? Entonces lo tenemos que solucionar nosotros y si la administración está, vamos a decir, contaminada también, como el río, pues habrá que descontaminar la administración primero y lo tenemos que hacer entre todos y en eso ya le mostramos nuestro apoyo, aunque en la comarca le dijimos que nos hayamos abstenido porque no teníamos conocimiento de los datos de lo que estaba ocurriendo ahí. Poco a poco vamos obteniendo datos y el alcalde está trabajando muy bien en ese sentido y nos parece estupendo que defienda a su pueblo y nosotros lo apoyaremos independientemente del partido donde esté inscrito. La voluntad que nosotros tenemos desde siempre es que la gente que luche por sus pueblos, que apoyarlo en su justa medida. Yo creo, fundamentalmente, y creo que esa granja no se va a instalar, pero vamos, hay que dejar trabajar todo el sistema porque si se instala ya es que el sistema está corrompido. ¿No les parece raro que no haya contestado la confederación ni el Inaga? No, la confederación contesta siempre muy tarde. Le cuesta muchísimo contestar a cualquier tema. De hecho, un ejemplo, yo tenía un tema de unas riadas en un pueblo que hice un informe de unas riadas ya hace cuatro años o cinco años, no me acuerdo, y contestaron hace un mes que nos autorizaban a solucionar el problema que ya está solucionado en el día de las riadas. Cuatro años les cuesta. Entonces, no me extraña que sea tan lenta porque es una estructura, la confederación ideográfica del Ebro tiene una estructura que viene de muy atrás. No digo ya de qué fechas viene. Y esa estructura también hay que cambiarla y luego despolitizarla y que entre el sentido común y que entre de verdad la protección del medio ambiente para que no ocurran estos enfrentamientos entre un alcalde que tiene toda la razón y el sentido común de lo que está ocurriendo y luego que haya, entre comillas, decisiones periféricas que estén presionando para que se instale allí esa industria que solo va a beneficiar al industrial y que va a perjudicar a ese pueblo y a otros pueblos aguas abajo. Si se consigue que se instale la contaminación será excesiva en ese sentido. De hecho, en EGEA ya tenemos esos datos también. Hay unos problemas de contaminación, datos propios de la confederación gráfica del Ebro. EGEA también tiene ese problema. Entonces, hay que tratar de evitar todo esto y hay que hacer investigación para qué hacer con esos nitratos que se van a las aguas subterráneas y van a los ríos. Eso es lo que hay que hacer cuanto antes. Y ahí es donde tenía que el gobierno de Aragón haber impuesto mucho dinero para hacer esa investigación de los residuos que producen las granjas, las macro y las pequeñas. Venga, luego hablaremos de esto con vosotros, pero antes tengo que despedir. Alcalde, gracias por atendernos en este caso en calidad de alcalde, pero como candidato en este caso a la alcaldía por Chintaragonesista. Oye, me contaba el otro día cuántos partidos se presentan en el frago. Uy, se presentan todos y tres o cuatro que se van a formar nuevos. No, se presentan siete partidos. ¿Siete partidos? Sí, sí. Eso es, vamos, eso es magnífico porque significa que la democracia goza de buena salud y de que hay diferentes ideas para impulsar el pueblo. Y bueno, pues muy bien, llevándolo con la mayor deportividad posible. Y bueno, pues el ciudadano ahí tiene la oportunidad para ver si le han gustado estos cuatro años o si quiere otra cosa. Y bueno, pues la verdad que es mi primera campaña y la verdad que es muy aburrido. Es preferible hacer cosas por el pueblo y que no sean las macrogranjas, evidentemente. ¿Qué siete partidos son? Perdón, es que ya, yo ya llego, estamos en un punto informativo en el que ha habido tantas personas que han estado con una formación y se han pasado a otras. Es que yo ya no estoy capacitada para contar, ¿me puede contar las siete candidaturas que hay? Imagino, Chunta, usted, ¿quién más? A ver, está Podemos, está Ciudadanos y lo que queda del par, está una señora que no la conocemos que se presenta por el PP, también habría que pensar estas cosas de las listas fantasmas y todo esto. Sí, una lista fantasma del PP. Sí, se presenta el PSOE, se presenta Aragón Existe, se presenta Chunta Aragón Exista y me dejo alguno. Ahí estamos, ahí están, ahí están. Chunta, PSOE, PP, Aragón Existe, Podemos, Ciudadanos y el Par. Ahí estamos. Ahí estamos. Oye, qué participación en el frago, estaremos pendientes de los resultados en la noche electoral. Alcalde, gracias por su tiempo con nosotros. No obstante, lo que sale en el frago suele salir en Aragón. Casi puedes mandar aquí una avanzadilla para verlo, pero bueno. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por ponerme voz en esta casa, como siempre lo hacéis. A ti. Y un abrazo fuerte a todos. Un placer, gracias, José Ramón. Bueno, que le entrevistamos en calidad de alcalde del frago. No le he preguntado por las propuestas de agricultura, evidentemente, Armando, porque antes de despedir la tertulia, sí que me gustaría un poco que nos contaseis a grandes rasgos, ¿no? Bueno, ¿qué propone Chunta Aragón Exista en este caso para la agricultura, para la ganadería, especialmente para también el tiempo en el que estamos, ¿no? Pues mira, en el programa de Chunta Aragón Exista, en EGEA de los Caballeros, pues hemos, todas las propuestas las hemos dividido en 15 apartados y una específicamente, lógicamente, es para agricultura y ganadería. En concreto son cuatro que hemos recogido de los sindicatos agrarios, de los propios profesionales de la agricultura y de la ganadería. Un pilar fundamental, pues va a ser impulsar por una PAC que favorezca las explotaciones familiarias, agrarias y, sobre todo, la producción. Es decir, hay que eliminar el tema de los derechos históricos porque eso no favorece al agricultor y al ganadero real. Apostar por la modernización de regadíos, claro que sí, garantizando un acceso a los procesos de reconversión justo e igualitario. Casi nada. Eso es, garantizando la viabilidad de la agricultura familiar y los pequeños propietarios. No solo que sean favorecidos los grandes propietarios porque estamos viendo que poco a poco el pequeño propietario lo tiene cada vez más difícil y al final se ve forzado a vender y va a pasar que se va a quedar la tierra en manos de cuatro. Apoyar la ganadería extensiva por la importancia que tiene en nuestro territorio para generar empleo, desarrollo rural y por su función medioambiental y función cultural. Y yo añadiría que estamos a la vuelta de la esquina de primavera, o sea, estamos ya en primavera, pero vamos a ir hacia el verano, anuncian altas temperaturas, la amenaza de los incendios están allí. Un factor muy importante en la prevención de los incendios es el pastoreo. El ganado de ovejas, el ganado vacuno, son los mejores bomberos. Y el cuarto punto pues va a ser potenciar la agroindustria como sector clave para la economía, para fomentar un equilibrio territorial, para generar puestos de trabajo, desarrollo rural y para aprovechar nuestros recursos agroganaderos. Así EGEA, y ya despedimos. Propuestas, ganadería, agricultura. Sí, nosotros tenemos en el programa electoral, tenemos dos puntos concretos, uno para la agricultura y otro para la ganadería. Tienen su página completa y sus propuestas, ¿no? En general tenemos dos problemas, dos problemas en la ganadería. Como muy bien sabe el señor Armando, que es parcialmente ganadero o completamente ganadero, pues hay varios problemas, sobre todo porque se ha promocionado mucho la ganadería intensiva y se ha desvalorizado la ganadería extensiva y nosotros la vamos a apoyar en el sentido de facilitar que se mantenga y que si es posible que crezca. Y además lo haremos con temas de ecología, ¿no? Para hacer productos ecológicos y productos exclusivos de la zona de las cinco vías que se puede hacer con, si mantenemos con apoyo institucional, se pueden hacer temas de bovino, temas de vacuno, temas específicos de cada raza y que de cada eso se puede hacer. Además, unido a la agricultura y por eso con la agricultura ecológica, uniendo esas dos cosas, podemos hacer un plan. De hecho, nosotros haremos un plan para que el que quiera apuntarse a ello, que sea ganadero y agricultor, desde el ayuntamiento tendrá las formas de gestión, la ayuda financiera, las ayudas de asesoramiento para hacernos diferentes. Porque EGEA, así EGEA tiene que ser. Si quiere progresar, tiene que ser diferente. Para hacer lo mismo de los demás, las cosas no cambian. Entonces, nosotros, nuestra apuesta decidida, muy decidida, es hacer una EGEA diferente. Y esa diferenciación nos hará progresar en los mercados, tanto de la ganadería como de la agricultura. En agricultura, también nosotros, efectivamente, apoyamos cualquier cosa que sea modernizar, no solo en la agricultura, en cualquier sitio. Lo único que ocurre es que lo que no puedes es modernizar o cambiar sistemas de riego, afectando a muchas familias que no pueden asumir o no quieren asumir unos gastos extraordinarios. Entonces, nosotros tenemos que buscar ese equilibrio y así EGEA se gobierna. Una de las primeras reuniones que va a hacer, una vez gobernar, es reunirnos con la plataforma que tiene ese malestar, con el ayuntamiento de EGEA de los Caballeros y con la comunidad específica, la comunidad número 5, que es donde se va a hacer un planteamiento de modernización o cambio de sistema de riego, que es muy importante. Venga, pues lo vamos a dejar aquí. Les doy las gracias a los dos por estar con nosotros en esta tertulia. Les espero en más ocasiones. Seguimos hablando de más cuestiones. Gracias y que vaya muy bien estas semanas electorales. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Bueno, pues hemos hablado especialmente de agricultura. Les emplazo a más tertulias en los próximos días para hablar de más cuestiones estructurales.